Newsday la diagnostica, hermosa y conmovedora. El LA Times admite, podría causar dependencia. Y el New York Times la prescribe como un disfrute absoluto. La serie que revivió el género de reality en Estados Unidos. Ahora, en Discovery Home and Health. New York Med. En Discovery Home and Health. New York Med.